Termina la primera gran temporada de este equipo afincado en Guadamur y lo hace con un partido benéfico entre el femenino de fútbol de Guadamur y el Club Féminas del Atlético de Madrid. Todo lo recaudado fue a parar a la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Toledo. Las asociaciones tenemos que mantener los recursos económicos de alguna manera, las subvenciones han disminuido con respecto a otros años. Entonces, el realizar este tipo de eventos son los que nos hacen el poder mantener el centro de día que tenemos con los enfermos y el poder ayudar a los enfermos de Alzheimer. Un equipo femenino que ha realizado una excelente campaña en la categoría de regional femenino. Son chicas de entre 15 y 19 años que han llegado desde diferentes puntos de la provincia. Las chicas han hecho una temporada envidiable porque es su primera temporada en Guadamur y han quedado en un tercer puesto en una liga regional. Pues midiéndose con ciudades y equipos de gran nivel como Albacete, Cuenca, Villarrobledo, con muchísimas poblaciones que tienen muchísimos medios y equipos de gran nivel y categoría. Y nosotros, pues cuando hacemos las cosas, las hacemos modestamente pero bien. Y tenemos un equipo que cuenta con un entrenador que es de titulación nacional, tenemos un preparador físico también titulado y tenemos también incluso un psicólogo deportivo. Se pudo ver el buen juego de las chicas en esta cita deportiva donde la solidaridad fue la auténtica protagonista.